Un camión enganchó los cables, aparentemente la municipalidad, una volqueta, y cortó todos los cables del lado de O'Higgins y tiró acá la parte de la internet y la iluminación. Hay una cuadra que está sin luz en este momento. Hay una cuadra que está sin luz, que aparentemente es O'Higgins aquella. Lo que vemos es que están tratando por lo menos de reacomodar esta calle que está bastante mal. Está muy mal esto, acá estamos perdiendo el asfalto a grito, aunque sea el cordón cuneta, porque rellenan con greda, ¿y qué pasa? Después se levanta un polvillo y es intransitable, acá hay mucho tránsito porque evaden los semáforos y salen derecho hasta Colón. Ese es el tema, ¿viste? Y esto está, pero... ¿Y esta máquina después de haber tirado los cables desapareció? ¿Se fue? O sea, no es una máquina, el camión. Sí, y se fue, sí. Ahora vino la máquina y van a sacar todo eso. Calcula ese montículo de tierra que hay ahí. Digo, después de ese trabajo y después de haber tirado los cables, dudo que se vuelva a acercar este camión. No, el camión no creo que venga, ya... ¿Y para ustedes sigue siendo un problema porque esto sigue estando de la forma como que está? Sí, ahora van a tener que levantar todo, pasar la máquina ahí, no sé, y tratar de acomodar de vuelta a la calle. No queda otra, ¿qué va a ser? ¿Ustedes vieron el momento justo? Digo, cuando lo... No, yo ya cuando lo vi ya estaba todo tirado. O sea, no vieron a la persona que se fue del camión. No, no, no vi nada, yo de eso. Yo vi nomás que ya estaban los cables tirados y nada más. Digo, un peligro, digo, por los cables colgando. Sí, ¿qué te parece? ¿Sabes qué? Peligroso, aparte acá hay chicos, viste, la misma gente, es un peligro.